¿Has llamado a P... Tendrá que... Deja un mensaje. ¿Dónde te has metido, P... Eh, Ganky. Tío, uno de los amiguis ha interceptado una transmisión antigua de los cazadores. Imagino que querrás echarle un vistazo. A lo mejor lleva hasta Lee. Te envío las coordenadas. Te lo agradezco, bro. No hay de qué. ¿Todo bien? Hailey y yo estamos algo preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Pero se lo compensaré por haberme perdido su exposición. Vale, tío. Espero que dé resultado. Sí, seguro que esa vale. Manifestarse no solo es un derecho constitucional en Nueva York. Es un deber ciudadano. Sobre todo cuando una corporación multinacional está detrás de un arma biológica que se ha liberado accidentalmente en la ciudad. Esta vez el cristal, Smith. ¿Cómo vais, colegas arenosos? Esta gente no afloja. ¡No! Ese cristal de arena lleva mi nombre escrito. Cuando los he encontrado, me estaban esperando con un montón de armas, pero ¿dónde cojones me he metido? Entiendo por qué Marco estaba nervioso. Los juguetes de Craven son chungos. Vale, Peña, me están saltando un millón de notificaciones sobre lo que yo. ¿Un incendio en el viejo zoo? ¿Una base secreta de los cazadores? ¿Y Spiderman probándose el traje negro de su amigo? Las cosas están saliendo de madre. Sé que hay mucha expectación con el nuevo aspecto de Spiderman en plan, negro es el nuevo negro y es la caña y tal, pero ¿no es un poco lúgubre para nuestro amigo y vecino, bla, bla, bla? ¿Nadie? ¿Sólo yo? Bueno, en fin, venís a mí por mi autenticidad. Solo intento cumplir. Tened mucho cuidado, gente. ¡Ah! Mamá me ha dejado un mensaje. Miles, sobre esas piezas de museo robadas, fui al depósito y encontré un número de teléfono antiguo en ese camión que me asesinaste. Puede que haya dado canal. ¿Te vienes a comer con mamá al parque junto a mi oficina? Te invito a un bocata. Cualquier pista es útil. Si no encontramos el camión, el museo tendrá que cerrar. Y nunca le diría que no a un buen bocata. ¡Mira, ves Spiderman! ¡No quieres esto! ¿Vosotros nunca aprendéis? ¡Espera! ¿Habéis tenido tiempo de pedir refuerzos? ¿En serio? Te has acabado. ¡Heh! ¡Creían que me tenían! ¡Gracias! ¡Gracias! No tenían catalizadores. Mi oficina empezó a retirarlos de las calles. Ahora circulan muy pocos así en el barrio. Si hubiera alguna forma de localizarlos... Tengo una idea. Bien hecho, mamá. Vuelvo a la faena. Si mamá tiene razón sobre los camiones, dejarán un rastro de residuos. Hola, Miles. Van a montar una gala con famosos en el museo. Si encuentro las piezas que faltan, sí. Es que nunca he ido a una gala. ¿Quieres ir? Creía que no me lo pedirías, que me ponga un groserio elegante. ¡Tío! ¡Que no me centro! Vale. Buena suerte. No me puedo creer que alguien hiciera esto. Me hacía ilusión esta exposición. Todo el museo, de hecho. La situación en la que me encuentro es desafortunada. O sea, ya sabes cuánto me importa proteger la historia colectiva de esta comunidad. Pues sí, y por eso confío en que esto no haga que pierda su apoyo. Vale. A ver si esos camiones han dejado rastro. Es Spiderman. Spiderman, ¿alguna novedad? Sigo varias pistas, ya os contaré. Bueno, tengo asuntos que atender, pero ya sabes lo que obvio. Para mí, se trata de preservar la historia a toda costa. Parece que esto podría pertenecer a un camión prehistórico. ¡Ugh! Apesta a azufre. Es de motor viejo, fijo. Quizá pueda aislarlo más. Para identificar la sustancia, debo eliminar los contaminantes. Hola, Spiderman. Sabemos que nos estás ayudando. Eres buena. Gracias. 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 Ya está. Hidrocarburo aromático. No soportaría el paso por un catalizador. Eh, mamá, tenías razón. El camión era antiguo. Dejó una contaminación característica a su paso. Fantástico. ¿Puedes rastrearlo? Ya lo estaba haciendo. De repente, tengo esperanzas de que de verdad podamos encontrarlo todo. Celebrar la gala y salvar el museo. Oye, oye, oye. Cada cosa a su tiempo. Vale, ya lo sé. Bueno, ten cuidado y avísame con lo que encuentres. ¡Oh, no! Lo siento, no oía nada. Es igual, entregamos lo que había. El resto se cayó del camión. Pues encontradlo de una vez. Sí, lo comprendo, señor. Seguiremos buscando ese objeto. Nos ha timado. Ya te lo avisé. No, pagará cuando entreguemos el saxofón. Seguiremos el saxofón. Ya sabe por dónde. Cálmate, idiota. Está forrado. ¡Ay, no! ¡Es Spiderman! ¿De verdad creíais que no volveríais a verme? ¡Como nalices nos ha encontrado la araña! ¡Está ahí arriba! ¿Más amigos? ¡A tope! ¡A tope! ¡No! ¡No! ¡Lo supo! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Te detendremos pase lo que pase! ¡Vale! Esos eran todos. Hay que abrir el camión y devolver todas esas piezas del museo. ¿Vacío? Ya le habrán entregado a su jefe lo que quiera que hubiese aquí. Todo parece llevar hasta ese tipo. Parece un teléfono. Vale. Así que siguen buscando algo que hay ahí fuera. He encontrado el segundo camión, pero estaba vacío. Ay, no. Pero se dejaron una de las piezas. El saxofón de Charlie Parker. ¡Ah! ¡Miles! Dirígete al parque CJ Walker. Vale. ¿Por qué? Una de nuestras becarias ha oído a un hombre hablar sobre un saxofón que ha encontrado. Al principio no la creí. Es un poco... Bochinchera. Vale. Si es el que perdió a esta gente, su jefe parecía bastante interesado en encontrarlo. Y con razón. Charlie Parker es una leyenda. Ese saxo no tiene precio. ¿A quién busco en el parque? No tengo un nombre. Dicen que un trompetista hablaba del vino. Trompetista. Entendido. Gracias, mi arañita. Avísame con lo que pase. Te quiero. Debería cambiarme de ropa o causaré revuelo en el festival. ¡Vale! ¿Dónde está ese trompetista? Este sitio tiene mucha mejor cinta ahora que cuando Cisque y su banda se hicieron con él. ¡Miles! Steph, ¿qué te cuentas? ¿Has venido con Gloria? Nah, está currando. Acabo de llegar, pero estoy buscando un trompetista. ¿Has visto alguno? Sí, ha venido Teo a tocar la trompeta. ¿Teo es trompetista? Creo que estaba donde la entrada del otro lado. Genial. Gracias, Steph. Y saluda a Gloria de mi parte. ¡Miles! ¿Cómo te va? Bien. Ocupado. ¿Cómo va la barbería? Viento en popa, colega. ¿Te has acostumbrado al corte? Me encanta. A mi madre le costó un poco, pero ya se va haciendo. ¡Ja! Tú sigue cuidándolo. Pero te veo bien. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hola, Camila! ¡Miles! ¿Qué te pongo? Nada, gracias. Estoy buscando a Teo. ¿Le has visto? He tenido mucho lío, pero lo escucho desde aquí. Sigue el sonido de la trompeta. ¡Hecho! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias a todos. ¡Hola, Spiderman! ¡Hola, Miles! ¡Teo! ¡Qué bien suenas, tío! No sabía que tocabas la trompeta. Un poquito, un poquito. Pues, justo iba a llamarte. Esta mañana fui a Keynote Music a reparar la trompa y me topé con unos críos que llevaban un saxo que se habían encontrado en la calle. Y me dio por pensar qué podría ser el del museo. No quiero meterlos en problemas. Intentaban hacer lo correcto. Sí, sí, claro. ¿La misma Keynote de Cathedral? Sí. Habla con Eugene. Gracias. Allá que voy. La trompeta suena genial, tío. ¡Ey, mamá! Encontré el saxo. Estoy yendo a por él. ¡Ay, bendito! Ángela se pondrá muy contenta. Esto podría salvar el museo. Oye, ¿sabías que Theo tocaba la trompeta? Y no se le da nada mal. Tenía público y todo. El parque estaba hasta la bandera. Justo por esto, el museo es tan importante. La música enriquece nuestra comodidad y la une. ¿Qué estás, en modo madre o en modo concejala? Las dos. Ten cuidado, mijo. Oh, esto no pinta bien. ¡Spiderman! Estaba a punto de poner una alerta en tu app. ¿Qué ha pasado? Un par de tipos acaban de llevarse a Eugene a rastras. No ha estado nada bien. ¡Se han ido por ahí! Gracias. Iré a ver. A ver si hay pistas por aquí. ¿Un mazo? Esta gente va en serio. Tengo que encontrar a Eugene. Marcas de arañazos. Parece que han arrastrado a Eugene por allí. No sé de qué estás hablando. ¡Venga! ¡Eh, colegas! Si queréis aprender a tocar música, hay mejores formas de hacerlo. ¡La araña a por él! ¡Eh! ¡Aquí viene el resto de la banda! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Spiderman! ¿Estás bien? Unos cuantos moratones no son nada. Al menos me dejaron las llaves. Toma, cógelas y abre el maletero. ¡El saxofón de Charlie Parker! Esa es nuestra pieza estrella. Estaba a punto de devolverlo al museo cuando vinieron esos tíos. Es el saxofón que usó para grabar su gran obra maestra, Ornithology, en el 46. ¿Eres fan de Bird? Mi padre lo era. Yo no sé mucho de música antigua. ¿Antigua? ¿Has oído algún rapero de hoy cuando usa síncopas y enfatiza los pulsos dentro y fuera del ritmo? Eso es bebop. Escucharé con más atención la próxima vez. Llevaré esto enseguida al museo. Luego tendré que llamar al seguro. De acuerdo. Gracias. Si pudiera pinchar el teléfono que usaron esos tipos para comunicarse con su jefe. Vaya. Todo ceros es lo mismo que poner contraseña como contraseña. Ya está. Solo es una cita a medianoche con un capo del crimen. Casi nada. Mandé mi currículum vitae a la EMF a través de la web. Pero duro que tengan a darle el teléfono. ¿Quién? Vamos a destronar al jefe de esta operación y a encontrar todas las piezas del museo. ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie todavía Me quedaré un poco hasta que empiece la fiesta Tenías que habernos pagado en la última entrega Os pagaré cuando lo tenga todo ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Luis dijo que traeríais el saxo ¿Luis? A Luis se lo ha llevado a la pole No tiene ningún saxofón Vosotros me llamasteis No, de eso nada ¿Y nuestro dinero? ¿Dónde está el saxofón? ¿Darren? ¿El gran donante del museo? ¿Qué está haciendo él aquí? Ya hablaré con él Debería enredar a estos antes de que le hagan daño a alguien Estamos hartos de que no nos pagues No trabajamos, gracias Tendremos que enseñarte cómo nos sentimos Con los puños Un momento ¿Qué está haciendo aquí? Necesitamos a León con la brillería Aún están de camino ¡Spiderman! Ayúdame Solo intentaba recuperar los objetos robados del museo No es cierto ¿Puedo explicarlo? Eso requiere una conversación más larga ¡Spiderman está en el aire! ¡Eh! ¡Cuidado con ese tipo de ahí! Podemos ¡Ahí hay otro! ¡Faz por él! ¡Vaya pa' aquí! ¡Ah! Bueno Parece que esos eran todos Lleguemos al fondo del asunto con Darren Gracias, Spiderman Te aseguro que tengo una explicación completamente lógica Me parece muy improbable Espera a que la concejala Morales sepa todo esto ¡Lleguemos a León! ¡Hora de exterminar a la araña! ¡Darren! ¡Atrás! ¡Deja de resistirte! ¡Faz! ¡Suscríbete! ¡Eso no va a salir bien! ¡Noven! ¡Tú puedes! ¡Dale duro! ¡Suscríbete! ¿Darren? ¿Estás de coña? ¡Estaba justo aquí! Tengo su número. Parece que se acerca. Malotes persiguiendo a Darren. No les culpo. Su dinero es tentador. ¿Quién es? ¿Eres Luis? ¡Darren, para el coche! ¿Spiderman? ¿Podrías detener a los que me están persiguiendo? No estabas intentando recuperar esas cosas. Eras quien estaba detrás del robo todo este tiempo. Estos objetos me importan. Fingiste que te importaba y luego las robaste al museo. Es la historia de esta comunidad. Es la historia de mi familia. No espero que lo entiendas. Creo que no soy yo quien no lo entiende. Hay que quitarse de en medio a los otros macarrillas. Les pararé los pies y los meteré entre rejas. Y a Darren también. ¡Casi! La poli está de camino. Tengo que alcanzar a Darren. ¿Sigues ahí? Mira, mi padre fue uno de los productores musicales con más éxito de la historia. Produjo a la mitad de artistas de ese museo. Bien por él. Ahora para el coche y dile dónde están las otras piezas. ¡Vamos allá! ¡Ay no, Darren! Al menos sé cuál era el freno. Tendría que sacarme ya el carné. Solo para que lo entienda. Todo ese rollo de apoyar al museo. Ese tiempo de Ángela que perdiste pidiendo operaciones y seguridad. ¿Todo mentira para poder robar la colección? Pero mi familia... ¡No! Sé que te gusta mucho esta música. Pero esas cosas no son tuyas. Son de la comunidad. Andando, señor. Está detenido. Este evento no habría sido posible sin nuestra maravillosa conservadora Ángela. Y sin esta comunidad al completo. La forma en la que colaboramos para recuperar los objetos robados ha sido asombrosa. Vale, vale. Sí, esa es una base con marcha. Tengo que estudiar a este tipo. Creo que la abuela tenía un libro sobre ella. Lo miraré cuando llegue a casa. Vaya, ojalá poder decir algún día que también lo he hecho. Y además era un agente secreta que luchaba contra los nazis. Josephine Baker, un buen modelo. ¡Mais! ¿No te encanta este sitio? Me avergüenza decir que es la primera vez que vengo. Pero después de lo del robo pensé que era mejor verlo en persona. Las malas lenguas cuentan que el tipo ese se creía que todo esto le pertenecía de verdad. Hay que ver qué cosas es capaz de creerse la gente. Supongo que todo salió bien. El museo lo pega. Y me he apuntado un montón de música para escuchar. ¿Verdad? Bro, es súper inspirador. ¿Te apetece desayunar mañana? Y te cuento todas mis nuevas ideas musicales. Venga, va. Voy a darme otra vuelta. Oye, dicen que ayudaste a encontrar el saxofón. Sí, y pude sujetarlo. Burke hizo maravillas con ese cacho de metal. Mi padre era súper fan de Charlie Parker. Le alegraría saber que ahora todo el mundo puede disfrutar de su saxo. Y puede que escuchen la llamada de la música. La música es magia. La otra noche por la avenida Lennox, iluminado por la tenue palidez de una lámpara de gas. Él se balanceó. Y se balanceó. Menudas letras esas. El arte y la música pueden cambiar este mundo. Esperábamos que estuvieras por aquí. Guau. Tu madre es de otra pasta. Pues... Sí. ¿Te puedes creer que el tipejo ese se hiciese pasar por donante para robar? Gracias a Dios no se salió con lo suya. Muy cierto. Estas cosas deben estar aquí. No en el ático de un señor donde sólo él pueda verlas. Es una pasada que otras personas hayan podido hacer música y salvar el mundo a la vez. ¿Angela? Soy Miles, el hijo de la concejala Morales. Miles... Habla de ti a todas horas. Enhorabuena por la exposición. Me alegra que saliera adelante. Gracias a tu madre y a Spiderman, claro. ¡Uf! Este barrio tiene suerte de poder contar con ambos. ¡Eh, Miles! Me apetecía venir a ver el saxofón en el lugar que le corresponde. Pudieron recuperarlo gracias a tu chivazato. ¡Uy, qué va! Es todo mérito de Spiderman. Hermano, no rato. Bueno, fue un trabajo en equipo. Daré a tu Spiderman unos mimos de mi parte. Lo haré. Vamos. Vamos, vamos vamos aquí. Ya. ¡Ay! ¡Ah! Pues el bebop dejaba lucirse a los músicos. Eugene tiene razón. Eso es lo que hace. Debo escuchar con más atención. Debería terminar antes de ir a hablar con mi madre y salir de aquí. Gracias, muchas gracias. Angela me dijo que el museo tiene un número récord de socios. ¿En serio? Les irá bien. No habría sido posible sin ti. Ahora escúchame. ¿Y si formamos equipo de verdad la próxima vez? ¿Tendría mi propio traje? ¡Mamá! ¿Algo con lentejuelas? ¡Mamá, no! ¡Para! Déjalo. Olvídalo. Bailemos. Enséñame a bailar. ¡Mamá! ¡Mamá! A estas alturas ya sabrán que han hallado muerto a Mac Gargan, Scorpion, y que le han arrebatado el aguijón como trofeo. Es evidente que esto ha sido obra de los cazadores. ¿Acaso están haciendo aquello que los Spiderman no se atreven a hacer al eliminar estos peligros de forma permanente? ¿O quizá Spiderman haya cambiado su modus operandi? En mi opinión, dejemos que se maten entre ellos. No están haciendo del mundo un lugar mejor. Y cuantos menos maleantes enmascarados tengamos por la ciudad, mejor. Cuando ya no estén, volveremos a la vida sencilla de antes. ¿No sería gratificante? He hecho de menos los días en los que cubría noticias normales. Por aquel entonces, podía atacar problemas reales, como la economía o la corrupción de nuestros jóvenes, en vez de verme obligado a hablar de bufones en mallas que se dedican a amargar la existencia de la gente de bien. Algún día... 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 Te lo que me ha muy bien...